Primero recalcar de que soy fruto del caos de la siglo XXI que está aquí en el Colegio Doctoral Monsignor de Sarfiel y eso es muy importante recalcarlo, tener la posibilidad de acceder a una carrera de grado en nuestra localidad y una posibilidad para todos los locales y también para la zona. Instantáneamente incurrí en este programa PIP, muy necesario, un aporte que también hace la provincia y en el área profesional, innovador. Yo instantáneamente tuve la posibilidad de acceder, incorporarme y poder incurrir en la práctica profesional que fue una posibilidad, en mi caso, muy loable porque no tenía otros recursos para acceder a la práctica profesional. Es muy productivo porque, bueno, uno termina la carrera y tenés una etapa cumplida, pero queda un camino bastante importante que es recorrer, que es insertarse en el área laboral y crecer al lado de ellos. Yo creo que eso es lo más importante en el área laboral, ser parte de profesionales que estamos al servicio de la sociedad, en el área jurídica y que, bueno, estar eso, trabajar en conjunto, en equipo y que ellos estén siempre predispuestos. Nosotros tenemos como premisa, como estudio, la apertura, digamos, a trabajar de manera interdisciplinaria y en equipo. Y cuando salió, digamos, el PIB, que es el Programa de Inserción Profesional, vimos la oportunidad de sumar, digamos, a alguien más a nuestro equipo. Y, bueno, fue así como Natalia presentó su formulario y la verdad que ha sido una experiencia muy valiosa para nosotros, no solamente por todo lo que nos ha aportado ella desde su conocimiento, sino por todo lo que nos ha posibilitado, digamos, en esto de trabajar en equipo, en conjunto. Y, bueno, la realidad es que hoy, una vez ya finalizado el Programa de Inserción Profesional, que atravesó, digamos, Natalia, ella continúa, digamos, trabajando aquí en el estudio, lo cual le ha significado a ella, digamos, más allá del aporte económico que tenía con el PIB, sino también con toda la experiencia que ella ha podido ganar con el programa, ¿no? Que de otra manera se hace muy difícil hoy para los profesionales que se reciben en las universidades o, digamos, en las escuelas de nivel superior, poder contar con esta experiencia y que hace a nuestra profesión algo muy importante porque es una herramienta el PIB que, sin dudas, hay que saberla aprovechar por aquellos que recién se reciben y las empresas, como en el caso nuestro, de sumarse a este desafío y también tomar, digamos, a profesionales para que puedan hacer sus primeras armas y después, bueno, en la marcha se va viendo la continuidad o no. Y en este caso, Natalia continúa trabajando con nosotros, así que ha sido altamente valioso. ¡Gracias!